Arrazo al León, buenas tardes, señor presidente, señorías. Bien, procuraré no estenderme demasiado en un real decreto ley cuyo contenido ha explicado de forma minuciosa el señor ministro y que, por otra parte, tiene un componente claramente ligado a la practicidad, a la eficacia, a liberar de carácter, liberar de trabas administrativas e incentivar del carácter económico a determinadas empresas relacionadas con el transporte y la vivienda y que están afectadas por la crisis generada por el COVID-16. Destacaré, en primer lugar, que las medidas vinculadas al sector del transporte aéreo, marítimo y terrestre como ferroviario van desde modificaciones del sistema de tasas portuarias hasta el establecimiento de medidas de seguridad a adoptar en el ámbito del transporte aéreo por empresas, para su personal y para los pasajeros, pasando por moratorias para el sector del transporte y de mercancías y de viajeros y de una autorización a Renfe para incrementar su endeudamiento, así como a otros organismos. En segundo lugar, y ligadas también al ámbito de la vivienda, son otras medidas que pretenden impulsar o facilitar el derecho a superficie para la promoción de alquileres asequibles y luego volveré sobre esta cuestión. En tercer lugar, pues hay una aglutina, más o menos un elenco variopinto de medidas que van desde declarar el Gran Premio de España de Fórmula 1 como acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de reconocimiento de sus beneficios fiscales, la de modificar la ley de propiedad intelectual a fin de permitir la hasta ahora vedada participación de editoras musicales en los órganos de gobierno de la SGAE o la regulación de la comercialización de derechos de explotación de la emisión de fútbol, que como la anterior, la relativa con la SGAE, nada tiene que ver con el impacto del COVID, ni se justifica su urgencia. En otro orden, merece destacar una medida de la que se ha hablado poco, que es la modificación de la etiqueta de ley 21-2020, dirigida a garantizar la eficacia de las medidas de seguridad y higiene establecidas para los centros de trabajo y que son relativas a higienes de centros de trabajo, de protección de personal de las personas trabajadoras y de adaptación de las condiciones de trabajo, la organización de turnos o la ordenación de puestos de trabajo y el uso de zonas comunes, de las que hay que destacar que, como tal y como consecuencia de la imposición de determinada tipicidad en el ámbito sancionado, pasan a integrarse de forma implícita en el marco de las obligaciones que en materia de prevención de riesgos laborales corresponde al empleador. Y decía que iba a volver a la materia de vivienda porque, sin perjuicio de que nuestra posición va a ser de apoyo a este Real Decreto de Ley, sí queremos, señor ministro, señalar un pequeño inciso o una pequeña cuestión, pero de trascendencia. Sobre esta cuestión, y sin perjuicio de mostrar nuestra conformidad con el propósito de la medida, la de impulsar alquileres asequibles, debemos señalar que alguna de sus determinaciones, y en concreto la del inciso final del apartado 2, donde dice que podrá tener una duración de hasta 80 años ese instrumento de colaboración, y en el primer inciso del apartado 4, que determina que las viviendas destinadas al alquiler asequible o social podrán tener la consideración de viviendas de protección pública de conformidad con los requisitos y características establecidas en el instrumento administrativo de colaboración, podrían incurrir a nuestro juicio en excesos incompatibles con el reparto competencial en la materia. E incluso, y por otra parte, pueden tropezar con las determinaciones que el texto refundido de la Ley del Suelo y el reglamento hipólicario hacen en cuanto a la duración máxima del derecho a la superficie en el ámbito administrativo que se fija en 75 años. Ambas cuestiones son competencia de quien ostenta competencias específicas en materia de viviendas, por tratarse de aspectos directamente vinculados a ese ámbito sectorial, de actuación pública, autonómica, la vivienda, en el que el Estado no ostenta una competencia específica. Por lo tanto, y siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, por este motivo entendemos que existe cierto ámbito de, digamos, poca clarificación competencial y es por ello por lo que vamos a solicitar su tratamiento como, o solicitamos su tratamiento como proyecto de ley, sin perjuicio de que entendamos que sea admisible el resto de su contenido y que esta se limite, o nuestra petición se limite simplemente a una precisión de acotar o de eliminar esas referencias a fin de que pueda clarificar el ordenamiento constitucional. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.